Música Ya están ahí los guardias ¿Cómo los guardias? Claro, hombre, ahora te llevarán a la cárcel Anda, ve tranquilo Y no hagas el ridículo Yo lo que le quería preguntar Es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia Claro Bien sea usted u otro Y me dijo que si llegaba este momento podía presentar la dimisión Siga, siga Sí, pero yo no puedo ser verdugo Yo lo que quiero es dirigir Es que si usted limite, pierde el piso Sí, pero el piso ya no me interesa Nos vamos a la calle A este hombre, ni malo ni bueno Ni mejor ni peor que otros Los imponderables de la vida le han puesto Ante la trágica misión de convertirse en verdugo La cosa empezó así Te lo aviso, Antonio Uno de estos días cojo la mitad de mis muebles y me voy No le hagas caso Que para eso tú eres el hermano mayor El hermano mayor, el hermano mayor En esta casa cuando se trata de pagar Soy yo el hermano mayor Pagar, pagar Como si no le diésemos nada a cambio al señorito Con tal de que se case y se marche de una vez Que es normal Que ya te he dicho que el niño es normal Que lo de mi padre no es hereditario Caramba Pero Carmen, tú no estás nada mal Si yo, si yo puedo hacer algo por ti, dímelo Pero, no te das cuenta Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo ¿Qué? Me dejan siempre ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo Todas se marchan cuando les digo que soy enterrado Tenemos la misma enfermedad Si quieren bailar, que se traigan la música Patético e irónico dialogar entre seres envueltos Entre la humana e inhumana comprensión Señor Amadeo Yo soy un hombre de bien Mis intenciones son buenas Y estoy dispuesto a darle una satisfacción Más grande que la del piso Señor Amadeo Le pido la mano de su hija Hija Carmen Es nuestro ¿Pero qué dice? Que dicen que este piso es suyo No, no, no Habrá habido un error, ¿no? Yo estaba tomando las medidas No, no No puede haber dos familias en un mismo piso Pero, bueno, ¿qué dicen estas locas de que el piso es suyo? Señora, sin faltar Sin faltar que hay menores El verdugo Un tema de grandes contrastes Donde la auténtica genialidad mezcla la amargura con la alegría más desbordante Que le avisan que tiene que ir a matar a uno Calma Ay, Dios mío, qué desgracia Y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices Calma No llores, no te preocupes Que está enfermo, no tengo que hacer nada Cuidado, perdone Calma, calma Enfermo, enfermo grave Explícate, explícate No pasa nada Yo pienso, yo pienso que va a morir El verdugo La mejor y más característica película de Luis García Berlanga Que ha obtenido el gran premio de la crítica internacional en el Festival de Venecia Esta película ha sido interpretada por Emma Penella Que por este rol ha sido galardonada con el premio a la mejor actriz Comparten el éxito en el reparto Nino Manfredi, José Isber y José Luis López Vázquez El condenado, ¿no quiere verlo? No, 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 yo prefiero no verlo Pues debe hacerlo, es conveniente A ti ¿Sí? Claro, sí No se ve nada, está todo negro El verdugo está siendo aplaudida por todos los públicos Y proclamada una de las mejores películas europeas Siendo producida por Naga Films Y distribuida en España por la prestigiosa marca CB Films ¡Suscríbete al canal!